El Bosque Encantado ¿No has visto a Elsa un poco rara? La veo en su línea He oído una voz ¿Una voz? ¿Qué quieres decir? ¡Hacia los acantilados! ¡Me vuelo! ¡Ya te tengo! El reino no es seguro Encuentra a quienes te llaman Quizá tengan respuestas Yo voy contigo Ana, no Perdona, pero escalé las montañas del norte Sobreviví a un corazón congelado Y te salvé de mi exnovio Así que te acompaño Es normal ¿Dónde estamos? ¿Cómo habéis entrado? La broma se nos abrió Imposible ¿Dónde aprendiste a hacer magia? ¡El Sazel de ahí! No puedes seguirme hasta el fuego Pues no te metas en el fuego La magia es atrayente Sin ti puede que se deje atrapar por ella ¡Proteged a Arendelle a toda costa! Yo creo en ti, Elsa Más que en todo y en todos Una preguntita ¿Esto de ponernos en peligro de muerte ¿Ya va a ser siempre así? ¡Ahhh!